¡Vamos, Rima! ¡Vamos! Nidia en el Sabelotodo dice que ella se lleva el carro. ¿Quién dice que él se lo lleva? Tengo a Finito que se está recuperando. Finito, ¿estamos casi ready? Estamos casi ready ya. Muy bien. Y a Plinia, a Plinia, te contesto luego de la pausa. Así que, pendiente. Vengo ya mismo.